Si no logramos comprender esos salvajes demonios que viven en nosotros Seremos esclavos de nuestros impulsos y emociones inconscientes Y víctimas de nuestro pasado Yo sigo trabajando, buena mota fumando, en Califas o Jalisco seguido me ven paseando With a pepper ya a mi lado, mi gente se respeta porque no andamos jugando Poco a poco avanzando, stack game related, visit all of us, estás escuchando I'll stay in California, mi barrio siempre rifando Prefiero estar solo que mal acompañado, prefiero estar solo que mal acompañado Vivo mi vida al momento, these cugs that I'm smoking, me tienen bien contento Posa los bachitos de ranas y las razas de sacramento Stay ten toes, siempre listo pa' enfrentamiento No pasa la hate, don't want me to make it Cuando viene mujeriego, you know, it's that basic Anybody getting close, ese, I'm a flame shit Anybody getting close, ese, I'm a flame shit Mexicano y orgulloso y como chente, mi palabra es la ley El día que me muera, yo sigo siendo rey Stay strapped up, no me dejo ningún güey Yo soy como soy, it's the fuck what you say Mexicano y orgulloso y como chente, mi palabra es la ley El día que me muera, yo sigo siendo rey Stay strapped up, no me dejo ningún güey Yo soy como soy, it's the fuck what you say You're welcome, 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 you